y la lluvia nos está agarrando aquí llega muy interesante muy interesante una deliciosa y un mar de ingresos 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 de la zona está aquí vamos aca, aca a la izquierda, hay que regresar hermoso este río aquí Morelos mira este río, precioso bajo la lluvia ya trazando el circuito ya, el circuito las palmas madricio, o sea si, que si nos vamos a divertir, si, por supuesto que si os vamos a darte